Plataforma Sin Fronteras.media Es un gusto estar con ustedes para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción de un mundo nuevo donde haya vida y paz y fraternidad para todos. Estamos en el mes de octubre y en este mes celebramos algunas cosas muy importantes en nuestro caminar como iglesia, como historia, como pueblos. Estamos celebrando el mes misionero, también estamos celebrando el sínodo de la sinodalidad y también celebramos el mes afrodescendiente aquí en Ecuador y especialmente el primer domingo de octubre que se celebra el Día del Pueblo Afroecuatoriano. Y para compartir con nosotros todo este caminar del pueblo afroecuatoriano, tenemos con nosotros hoy la coordenadora de la Pastoral Afro aquí en Quito, Narcisa Palacios que está aquí con nosotros para compartir un poco toda la experiencia, el trabajo, las luchas y los desafíos que hay que vencer por ahí frente a esta realidad que vivimos a veces de racismo, de no cumplimiento con las leyes en favor de la cultura, de la vida del pueblo afroecuatoriano. Y queremos dar la bienvenida a nuestra hermana Narcisa para participar con nosotros en esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Muy bien. Bienvenida, Narcisa. Aquí estamos. El próximo domingo vamos a celebrar el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. ¿Cuál es la importancia de celebrar este Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano? Bueno, primeramente, buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Para nosotros es importante, o sea, recordar esta fecha porque prácticamente es como que con esa fecha nos identificamos y también que nuestro pueblo también tiene su día, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas, muchas actividades, muchas, muchas cosas que preparan las diferentes organizaciones. Entonces, ahí se lo va a mediando a como viene el mes, poquito a poquito, viendo qué es lo que se hace. Y en exclusiva es, o sea, digamos, para que la gente también de otras, qué se lo puede decir, razas, conozcan, conozcan, conozcan que, o sea, digamos, del pueblo afro también un poquito de su historia porque no es que solamente somos afros y nada más. También nosotros tenemos una historia bien grande que prácticamente no muchos lo conocen. No muchos conocen la historia de los primeros negros que llegaron acá al Ecuador. Entonces, siempre se ha estado en esa lucha de que también todos deberíamos conocer un poquito de esa historia que también es muy importante. En ese sentido es que estas celebraciones es también un resgate de la memoria de todos los ancestros, la cultura que ustedes han traído a Ecuador, ¿no? Y creo que los orígenes están en África, pero ustedes aquí han concretizado así un modo de ser y estar aquí y que ha influenciado también muchas cosas en la cultura ecuatoriana, ¿no? Así es, así es, padre. Como le decía, por ejemplo, yo he leído un poquito a breves rasgos que en el libro de historia han puesto una frasecita nomás de lo que es la historia del pueblo afro. Que digo, eso no es nada, o sea, para lo que en realidad, o sea, tenemos mucho contenido, mucha historia. Igual también hubo una Manuela detrás de la Manuelita Sainz, que igual a ella nunca lo nombra, nunca lo han reconocido así, ¿no? También ella fue una luchadora. Hubieron muchos negros también que vinieron a pie desde la cuenca del Carchi hasta acá, a Quito. Imagínense cuántos días de caminata a hablar con él, con él que era el presidente también, o sea, para que nos reconozcan. Y también ellos también deseaban ganar un salario, o sea, reconocido, que le reconozcan sus salarios de trabajo, porque prácticamente no les pagaban bien, no les daban las cosas necesarias que ellos necesitaban. Entonces ellos vinieron también a hacerse su lucha, a protestar, a alzar su voz, que también como negros necesitamos también que nos atiendan, así como son atendidas los demás grupos étnicos. Y prácticamente como en toda América, prácticamente también aquí usted, los antepasados llegaron aquí como esclavos, y prácticamente han trabajado en cultivo de la caña de azúcar y prácticamente como mano de obra para la producción de azúcar y tantas cosas. Yo me acuerdo, a breves rasgos, que mi abuelita sabía decir que en la cosecha de la caña, al cortar la caña, o sea, el patrón les pagaba cinco centavos y un banco de dulce. Eso era su salario. Un banco de dulce. Entonces yo le decía a mi abuelita, ¿y qué hacía con el banco de dulce? Nada, pues simplemente le ponían en un balde con agua y hacer aguado, decía mi abuelita. Y le digo, ¿y con los cincuenta centavos qué compraban? Entonces ahí mi abuelita me acuerdo que nos enumeraba lo que compraban. Y muchas de las veces cuando eso ya faltaba, había el trueque. Ya, el trueque, que ellos se iban a otras provincias de por ahí cercanas a cambiar lo que ellos producían con lo que los demás producían. O sea, por ejemplo, con los mestizos de, de, ay, no me acuerdo el pueblito este que se llama. Entonces de ahí traían lo que, lo que ellos necesitaban y así cambiaban sus, lo que cultivaban acá al otro lado. Entonces, bueno, yo digo, no sé, pues cuánto sería cincuenta centavos en esa época, ¿no? Si ahorita cincuenta centavos es devaluado, peor antes, ¿cómo sería? Sí. Y creo que en todo este caminar a lo largo de la historia aquí en Ecuador, porque como pueblo negro, ustedes llegaron aquí también de diferentes regiones de África. No es que solo de, 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 de un pueblo, son, son de, de distintos pueblos. De distintos pueblos. Y creo que esto es una riqueza para el país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las contribuciones que ustedes como pueblo afro han dado a Ecuador a través de la cultura, de la, de la, de la, de la tradición, de la comida, de los, de los, de los bailes, de la danza? Que sea, hay una cantidad de cosas que tienen una presencia en la historia ecuatoriana. Bueno, aquí, por ejemplo, es como que nosotros los negros venimos con una identidad propia, que eran las trenzas, ¿ya? Las trenzas tejidas. Por ejemplo, los hermanos indígenas de su trenza para atrás. En cambio, nosotros toda la, toda la cabeza trenzas. Entonces, eh, prácticamente toda la gente ahora ha rescatado eso. En, eh, mestizos. O sea, todos, todos. O sea, es como que les gusta, eh, eh, nuestro, ¿cómo le digo? Nuestra cultura de las trenzas. Ya, entonces han adoptado eso. Y también ahora con los bailes, ahora ustedes ven que la bomba salió de nuestros orígenes, de los negros, del chota. Ya, entonces ahora la bomba lo adoptan muchas personas. Lo han adoptado en diferentes canciones. Entonces, eso es, es como que les digo, eso es como que ellos se están también acoplando a nosotros. O sea, que sí tenemos cultura buena para enseñar. Igual en, en nuestras sazones, por ejemplo, nosotros, el, el plato tradicional de los negros era la yuca, el fréjol. Ya, para nosotros era muy caro el arroz. De lo que yo me acuerdo. Era, el oro blanco era carísimo para nosotros. Entonces, en nuestro menú del día era el fréjol y el, y la yuca. Ya, entonces eso es también lo que se trata también de rescatar, ¿no? Y enseñar también a nuestros hijos que era nuestra alimentación de antes. Que nosotros para poder tener una proteína, era porque también sembraba, criaban animales, animales de, de, de granja. También crecían. Ya, entonces, pero eso fue nuestro alimento. El grano, la yuca, el camote. Ya, esos eran nuestros alimentos. Y, y aquí igual, o sea, la gente también es como que se está educándose, digamos así, ¿no? Educándose con nuestra, con nuestra presencia. No todo es, no todo ha sido negativo. También hay cosas muy positivas, cosas muy buenas que también lo sabemos coger. Claro. También hay, hay otra realidad que a lo largo de estos años de historia, de presencia afro aquí en Ecuador, hay una realidad de pobreza en el país y que muchos afrodescendientes son parte de este grupo, ¿no? Que están un poco al margen de la economía, del empleo, de tantas cosas, ¿no? Y prácticamente viven más en periferias de las ciudades, ¿no? No, no tiene así mucha presencia en el mundo político, religioso, ¿no? Hay también esta realidad, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, ¿qué le digo? Por ejemplo, los, los personas que viven en los pueblitos más alejados son los que más carestías tienen, porque prácticamente ellos viven es de la tierra, de la tierra. Pero cuando no hay eso, imagínese recién, nomás en los aguajes que hubo hace unos meses atrás, salía de una parte de por acá de San Lorenzo, perdieron muchos cultivos, se les fue, se les fue las casas con las crecidas de los ríos, en Esmeraldas también, o sea, igual, o sea, digamos, mucha tristeza, porque toda esa gente es de más bajo recurso que la ciudad. Ellos trabajan, o sea, digamos, lo poquito que tienen, su verde, o van a la, a la, a la pesca, al río, o sea, ellos viven de eso. No es que nadie, o sea, va al gobierno y les dice, saben que esto pasó y esto les voy a ayudar, o sea, prácticamente dicen ayuda, pero no es cierto, o sea, no es que la ayuda les llega, no es que la ayuda les llega, entonces esa gente, cuando hay esta, esta clase de, de desastres naturales, digamos así, porque no es que nadie lo provoca, sufre mucho, sufre mucho con sus cultivos, sufre mucho la familia porque se le van sus cosas, se inunda sus, sus viviendas, y entonces son bien precarias las, las situaciones que vive nuestro pueblo, también en esas, en esa parte. Claro, y también creo que por, por la cuestión de falta de empleo en las ciudades, hay un porcentaje de jóvenes también que, principalmente Guayaquil, Esmeralda, que es donde hay más presencia afro que, que por no encontrar los medios necesarios para estudiar, trabajar, vivir bien, a veces son obligados o cooptados por bandas criminales que entran en la violencia, y muchos de ellos a veces son, son como se dice, los primeros a ser eliminados en el enfrentamiento. Claro, sí, o sea, digamos, la sociedad es como que no se educa todavía, habemos, en este mundo que Dios ha puesto, habemos de todos, de todas las razas y condiciones, habemos ladrones, pero más es como que le etiquetan al negro, ya, o sea, somos etiquetados, si se sube un negro, y a mí muchas veces me ha pasado, a los buses, rapidito agarran las carteras, ya, entonces, o sea, ¿cuál es la cultura de la gente? O sea, no es que todo negro es ladrón, ni, ni todo, ni todo indígena, ni todo cholo, ni nada, o sea, no, o sea, digamos, pero no se etiquetan. Si le ven a un negro que está corriendo, cójale, 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 que es ladrón. Entonces, o sea, da tristeza que la gente no se educa, no se educa en esa parte. Y muchas de las veces, por ejemplo, piden muchas cosas al negro mismo, le piden muchas cosas, como que para darle un trabajo, le piden muchas recomendaciones. Igual para las universidades, no es que tampoco hay tantas plazas de estudio, y si lo hay, o sea, son poquísimas, son muy escasas. Ya, entonces, por ejemplo, es que tampoco es que nuestros políticos asambleístas negros, digámoslo así, es que trabajan por el pueblo afro. O sea, el momento de que ellos quieren sus votos, se van a todas partes, y ñañito esto, ñañito el otro, y quieren los votos, ¿no? Y le ofrecen el cielo y las estrellas. Pero cuando llegan al puesto, ¿quién serás? Entonces, prácticamente en esa parte, sí nos sentimos abandonados. O sea, yo, por ejemplo, yo hacía una crítica hace un gran tiempo con unas amigas. Por ejemplo, decíamos, en este gobierno del presidente Novoa, no hay un negro, no hay un negro, ni en la asamblea de parte del ADN, ni tampoco con él, ¿no? No hay presencia afro ahí, entonces nosotros decíamos, ¿por qué será? Y entonces otra compañera decía, es que están etiquetados, ¿por qué no ves que todos los ladrones son, los negros son ladrones? Entonces él no quiere en su cúpula negros. Entonces le digo, pero mal dato. Como si en la otra parte no hubiera ladrones. Exacto, le digo, pero mal dato, porque prácticamente somos trabajadores. Claro. Somos muchos trabajadores, perdón, que necesitamos, necesitamos de que nos ayuden y, o sea, digamos, a solventar, a solventar trabajo, ya, que nos ayuden a todo eso, que nosotros no contamos con eso. y entonces no, no tenemos, no contamos con esos espacios. Esos espacios para nosotros son muy reducidos, muy reducidos en todos los, los ámbitos, y como le digo, digamos, igual, o sea, piden, piden muchas cosas. Carecemos de muchas, de muchas cosas nosotros, como negros. Por eso yo decía, tenemos que juntarnos, tenemos que trabajar por nosotros mismos, porque nadie nos va a dar trabajando. Si nosotros vamos a decir que el presidente algún momento va a venir y se va a reunir con un grupo de negros y va a decir, a ver, en qué les ayudo, qué se puede hacer, qué necesitan, jamás, eso jamás lo veremos. Jamás lo veremos, porque no, no estamos prácticamente en la lista con ellos. Ya ellos no, ellos en ese momento no están preocupados. Ah, por acá hay un pueblo afro y que necesita también ayuda. No existe eso. No, porque así uno entiende que desde el inicio de la llegada de los afro, de los negros aquí en Ecuador, como Brasil y tantas otras partes, aquí del continente americano, hay un tipo de racismo, de preconcepto, de que el negro es inferior, el negro es ladrón, el negro es perezoso, el negro no trabaja, que sea, hay una cantidad de todas estas palabras que, que sea, me imagino que de parte de ustedes esto hiere, la dignidad de un pueblo, porque no es reconocido como tal con sus valores, con sus tradiciones. ¿Cómo ustedes viven esa cuestión del racismo aquí en Ecuador? Bueno, ahorita es, ya como que no es mucho, ya no, ya no es mucho, es como que ya la gente se va educando y nos va aceptando, porque antes, por ejemplo, yo me acuerdo por los ochentas, de ahí que yo todavía era adolescente, si un negro subía al bus y se sentaba al lado de un mestizo, el mestizo se hacía a un lado y daba la espalda, ya, otra cosa que, por ejemplo, los profesores solían decir, el negro, pasado las doce, ya no piensa, ya, entonces eran palabras hirientes, palabras insultantes, o que nos decían que nosotros los negros somos brutos, ya, entonces todas esas cosas ha lastimado mucho, nos ha lastimado mucho, porque un porcentaje muy grande de afros ha sido lastimado, ha sido golpeado por el hecho de ser negro, o por ejemplo, cuando estamos en la calle, siempre, o sea, no nos dicen negro, sino el morenito, entonces, no, o sea, nosotros no somos morenitos, nosotros somos negros, porque la palabra moreno es apellido, yo les decía, el morenito es apellido, yo soy negra, entonces, si a mí me dicen negra, yo no me resiento, porque ese es mi color, y yo lo llevo con orgullo, porque ese es el color de mis ancestros, el color de mis hijos, el color de mi esposo, entonces, yo lo llevo mi negritud con mucho orgullo, entonces, la gente ya, o sea, digamos, ya van aceptando, ya van aceptando poquito, o sea, por lo menos ya aceptan que uno llega y se les abrace, se les abrace, porque antes no aceptaban, que se les dé un beso en la mejilla, porque tampoco antes aceptaban, si se les daba un beso en la mejilla, después se limpiaban, entonces, ya, o sea, digamos, ya, poquito a poquito, es como que les estamos también educando, les estamos también enseñándoles que somos seres humanos igual que ellos, por nuestra sangre pasa sangre igual que ellos, es la sangre de Dios, ya, porque Dios no es que tuvo en su corazón, en su mente, en su ideología, separado las razas, únicamente lo que él separó es el cielo de la tierra, la noche de la, de la claridad, es lo único que separó, el macho con la hembra, lo único que separó, pero las razas, o sea, somos todos iguales, todos somos iguales, o sea, no hay, no hay desperfecto en eso, digo, nosotros, a la imagen y semejanza del Señor, todos somos iguales, yo no me creo más que los demás, ni tampoco menos, ni tampoco menos, o sea, yo siempre he dicho eso, y cuando, por ejemplo, en, en algún trabajo que yo haya estado, me han querido, o sea, como que a veces hacerme de menos, he tenido que pararme duro, he tenido que pararme duro, porque en el sentir de que porque soy negra me van a hacer de menos, o sea, no tampoco, tampoco, porque de pronto yo siempre les he dicho, únicamente lo que va a hacer, valdrá es su dinero, pero hoy día hay, ustedes igual que mí, simplemente que yo soy un poquito más oscurita que usted, eso nada más, entonces, yo he tenido igual que pelear duro, para ser aceptada. me imagino que esta cuestión del preconcepto de racismo es mucho más fuerte también con ustedes mujeres, ¿no? Sí, pero verá que ahora, como le digo, somos, al menos las mujeres somos muy aceptadas, porque ve que ahora las mezclas de razas, blancos con negras, mestizos con negras, incluso indígenas con negras, salen unas razas muy bonitas, al menos la indígena con negra, salen una raza mezcladita hermosa, entonces, si ellos no tuvieron perjuicio, ¿por qué van a seguir teniendo perjuicio por los demás? o sea, ya debemos, digo, abrazarnos todo como familias, eso, o sea, digamos, no tener, ya el idioma, como es la idolatría, perdón, de creer que la raza blanca es superior a la nuestra, eso ya no debe existir, eso ya queda atrás, atrás, cosas del pasado, o sea, cuando nuestros, desde el momento que nosotros rompimos las cadenas, ya entonces somos libres, o sea, somos, tenemos que ser aceptados, porque ya no tenemos cadenas, ya somos libres. Sí, sí, ¿cómo es un poco la realidad de los jóvenes en todo este mundo afro? porque también ahí hay la influencia a veces de este mundo intercultural que vivimos hoy, a veces, como, como hay un poco este desprecio, racismo, a veces, hay la tendencia o la ideología del emblanqueamiento, no lo sé, todavía, los jóvenes hay esto todavía, de pensar que esto ya, entonces, tengo que hacer mi blanco para estar con los demás. Mira, le voy a contar una pequeña historia, cuando, cuando mi niña, Carolina, estuvo en, en primero de básica, ella, un día, dice, mami, dice, ¿me puedes regalar una tacita de leche? Le digo, claro, mija, entonces, abro la refrigeradora y le digo, ¿te caliento o quieres fría? Entonces, yo pensé que se lo iba a tomar. Dice, no, dame así, le puse en una taza y luego va con la taza, imagínese que tenía a mi hija seis años, va con la taza y se va al baño y se clava en la, como era, no, el lavamanos era como que más alto para ella, se va a la parte de la tina y coge con las manitos a lavarse la cara y yo le quedo viendo, le digo, Caro, le digo, ¿por qué haces eso? Porque una amiga me dijo que tengo que lavarme la cara con leche para hacerme como ella. Le digo, ¿y eso cómo es? Entonces, o sea, digamos, yo digo, me puse a pensar, en mi tonto pensar, digo, que se tiene que lavar la cara con leche para hacerse blanca. ¿Quién le dijo? Bueno, dejé pasar porque dije, de pronto, comentarios de niñas de esa edad, dije, es un comentario así sencillo, no más, ¿no? Hasta que un día viene y me dice, ah, se había, se había cogido, yo tenía maicena, ¿ya? Y había cogido la carita y como espolvorearse así, como ponerse talco. Y yo me río porque le digo, ¿a qué estás jugando, mijita? Le digo, ¿a qué juegas? Y dice, no mami, es que mi amiga me dice que me tengo que hacer blanca, que si no, yo no me puedo llevar con ella. Ya, entonces le digo, ¿por qué? Entonces, me dice, no sé, me dice así, entonces fui, no quise llorar al frente de ella, fui y le lavé la cara. Entonces, yo al otro día, como yo estudiaba a la mañana, fui a la escuela y le dije a la profesora, entonces la profesora me dice, ah, no sé, pero así con un despotismo, ah, no sé, cosas de niñas, no sé, yo no me meto yo en cosas de niñas, ellas juegan así. Entonces, dije, bueno, pasó. Después dice, después viene y me dice, mami, la profe Anita me dice que soy una negra estúpida. Ah, no, hasta ahí, si no llegué. Con la niña, bueno, pasable, porque son de la misma edad, porque de pronto escucho por ahí, o simplemente los niños sacan cosas de su cabecita que digo, escuchan algo por ahí y ellos ya lo replican. Yo fui y le reclamé. No, que no le ha dicho en ese tono, que simplemente fue por, por hacerle un castigo. ¿Sabe qué? Y le dije, a mi hija me la respeta. A mi hija usted no lo va a tratar así. Cosa que con mi esposo tuvimos que ponerle a mi hija en psicólogo. Tuvimos que ponerle en manos de psicólogo. Y yo me acuerdo que la, la, la doctora que le llevamos este, este problemita a la doctora, ella nos mandó donde una psicóloga. Y después la psicóloga me mandó a la profesora un sobresellado, un sobresellado, no sé qué le dijo, porque yo no podía abrir el sobre para, para poder leer lo que dijo, ¿no? Yo fui y le entregué a la, a la maestra. No sé qué es lo que le dijo, pero desde ahí fue un cambio rotundo la maestra. Ya, un cambio rotundo. Mi hija ya iba contenta y después le digo, ¿y eso qué te dio? La profe Anita. O sea, ya como que le hacía regalitos como para que mi hija se olvide los incidentes. Ya, entonces fue, ya le digo una vuelta, girarle el sol al otro día, o sea, de la oscuridad que se haga claro. Entonces fue un cambio, pero a mi hija, o sea, un tiempo sufrió una, un, ¿qué le digo? Un golpe psicológico, porque prácticamente ella quería hacerse blanca. De lo negra, ella quería poner su piel blanca. Entonces, menos mal que fue eso, menos mal que no le dijeron otra cosa más grave, porque ella iba a hacer todo lo que la compañerita le decía, que se lave la cara con leche, que se ponga talco, que se ponga ni sé qué, que se ponga ni sé cuánto. Y ya, entonces eso fue, para mí fue duro. Para mí fue, fue duro ese rechazo. Pero ya de ahí verá que, al menos de ella, ya cuando fue a la universidad, igual ella me contaban que había grupitos que lo rechazaban como negra. Vea que mi hija Osasa lo supo defender. Ella solo supo sacar eso. Ella pidió a una compañera de la pastoral, Ofilita Lara, le pidió los trajes de la danza. Y la Ofilita Lara le colaboró con los trajes. Y ella hizo una danza afro en la universidad. Y yo era de lejito, nomás mirando, lo sacó a bailar hasta el rector de la universidad central. O sea, ella se hizo respetar. Ella se hizo respetar. Y así poquito a poquito le iban, le iban aceptando y verá que le querían. En la universidad le querían porque decía, mami, yo no me dejo. Si ellos me lanzan piedra, yo les lanzo un bloque, sabía decir, pero yo no me voy a dejar. A mí me respetan porque me respetan. Y ella hasta ahora es así. Hasta ahora es así. O sea, ella es como, ella es como que tiene la ideología de la bisabuela que mi esposo contaba. Que la abuelita de mi esposo, dondequiera que llegaba, ella entraba saludando, pero con la voz muy fuerte. Muy buenos días. Entonces, si era en un campo cerrado, ella gritaba, su buenos días, tengan ustedes, por amor de Dios. Todo mundo le regresaba a ver a la transidita león y le saludaba. O sea, porque, o sea, que eso era su respeto. Y ella se hacía respetar así con su salud. Dondequiera que esté, ella que es que entraba saludando, pero así, con su voz muy fuerte. Buenos días. Entonces, es, mi hija es como que sacó de, de ella. O sea, un poquito de, de eso. Porque ella, donde va, ella es con su carácter, a veces es dócil, a veces fuerte, pero, donde va ella se hace respetar. Qué bonito, porque, claro, es que es todo un, un camino que se hace, como usted comparte, también, como pueblo negro, ustedes tienen mucho a enseñar, de la, de la cultura, de la tradición, de las experiencias vividas, y también, de este, este conflicto, que, que cada día se va trabajando, para que, se pueda llegar, a la fraternidad, a la comunión. Ustedes, como pastoral afro, aquí en Quito, del trabajo, que ustedes realizan, como presencia, del evangelio, cuáles son los desafíos, que ustedes encuentran aquí, para hacer el trabajo afro. El desafío, que tenemos nosotros, es prácticamente, le diré, que con nuestra propia gente, con nuestra misma gente, porque, o sea, digamos, es como que, ya no quieren, trabajar, a las enseñanzas, del señor, ya, ponen muchas trabas, pero, sabe que ahí estamos, o sea, un buen grupo, estamos ahí, tratando nuevamente, de recuperar, esos espacios, de trabajar, por nuestra gente, de trabajar, por nuestros niños, para que nuestros niños, no entren en ese hábito, de la delincuencia, de la droga, de todas esas cosas, para que los jóvenes, no se dejen conquistar, con un billete, de cinco dólares, o yo que sé, y, y vayan, entreguen esto, o vendan esto, entonces nosotros, por ejemplo, en los momentos, cuando nosotros, hacemos los, palenques vacacionales, nosotros también, o sea, inculturamos eso, a los jóvenes, a los niños, o sea, darles un poquito, de, de unos, de tips, o sea, que es bueno, ya, que es bueno para ellos, que es bueno para su familia, que no se deben meter, en cosas malas, que no se dejen conquistar, y si les conquistan, si hay alguien, que les dice alguna cosa, avisen a sus adultos, o sea, en nosotros, en eso, les inculcábamos eso, un poquito, y también lo que es, nuestra cultura, nuestra música, en nuestra, digamos, folclor, ya, entonces, eso, les dábamos a conocer, o sea, poquito, un poquito de todo, porque tampoco, les podemos, como que, inyectarles mucha cosa, porque después, ellos no nos entienden, entonces, íbamos, o sea, digamos, con pausa, qué es la música, qué quiere decir, el cununu, qué quiere decir, esta otra cosa, qué quiere decir, los turbantes, qué quiere decir, o sea, todo lo que nos atrae, nuestra cultura, para que ellos, o sea, desde nuestra cuna, vayan sabiendo, porque prácticamente, como le digo, en los colegios, no es que implantan, nuestra cultura, o sea, es muy, poquito, unas tres líneas, que únicamente han puesto, y de ahí, no, no es que tenemos mucho, entonces, a nuestros jóvenes, que les podemos, nosotros, inculcar, o sea, esto, un poco de lo, poquito de la cultura, también, que nosotros, hemos aprendido, también, los libros, que hay, hemos leído, y también, lo que nuestros, nuestros ancestros, nos han inculcado, cuando nosotros, hemos sido niñas, claro, eso, y aquí, en Quito, cuántos grupos, ustedes tienen, que del trabajo, que ustedes realizan, bueno, ahorita, solamente, tenemos, como que, cuatro grupos, cuatro grupos, de, bueno, de los grupos, pastorales, y de ahí, de los otros grupos, de la FONE, y todas esas cosas, desconozco, porque no es que, a mí me gusta, meterme en la política, ya entonces, de eso desconozco, pero de los grupos, que estamos ahorita, nosotros, habemos cuatro grupos, de los diferentes, barrios, ajá, entonces, por eso, es lo que estamos trabajando, para ver si, los, los grupos, que se alejaron, los barrios, que se alejaron, nuevamente, volvemos a retomar, el trabajo, bueno, para ir concluyendo, un poco, nuestro diálogo, de todo este, compartir, de esa rica experiencia, de la presencia, afro, en la cultura, ecuatoriana, un mensaje, así, para todos, los que van a participar, en este, día nacional, del pueblo, afro, ecuatoriano, y qué mensaje, usted quiere dar, para todos, para que sea, un día, de fiesta, de celebración, de la cultura, de la, de la tradición, de los valores, de un pueblo, y, que tiene su, 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 su reconocimiento, por, por, por ser, pueblo negro, viviendo aquí, en Ecuador. bueno, mi mensaje, es que, a todos, de esos grupos, que sigamos, trabajando, por nuestra negritud, que sigamos, compartiendo, lo mucho, lo poco, que tenemos, que, nos apoyemos, también, en los jóvenes, que los jóvenes, son, el mañana, de todos nosotros, porque nosotros, quizás, ya vamos, más para atrás, entonces, que nos acordemos, de esos jóvenes, y que dejemos, un legado, a ellos, para que ellos, igual, sigan dando, a conocer, lo que es, nuestra cultura negra. Muy bien, muchísimas gracias, Narcisa, por, compartir, toda, esta experiencia, esta riqueza, y, en esta construcción, del mundo, en donde, todos los pueblos, las razas, culturas, desde sus territorios, puedan llegar, a esta comunión, en esta casa común, donde todos vivimos, donde, cada, cada raza, cada etnia, tiene sus valores, sus, sus, sus preconceptos, su racismo, sus tantas cosas, y creo que, es en el caminar juntos, que logramos, a construir, esta nueva sociedad, donde nos sintamos, hermanos y hermanas. Muchísimas gracias, Narcisa, y a todos nuestros seguidores, de la plataforma, Sin Fronteras, Punto Media, que nos acompañe, y también, solidaricémonos, con esta causa, del pueblo afroecuatoriano, en sus luchas, en su, su trabajo, en su, en su, hacer presencia, presente a esta cultura, que también, tiene sus valores, tiene sus cualidades, tiene sus, tantas cosas buenas, que bueno, comer un encocado, por ahí, de camarones, con, con bolones, de verde, muy ricos, ¿no? Gracias, padre. Muy bien, entonces, participemos todos, apoyándonos, unos a otros, sumando fuerza, para, construir, esta nueva sociedad, el evangelio, que nos pide, para que, todos tengan vida, y vida en abundancia, a todos, muchísimas gracias. Gracias, padre, muchísimas gracias, a todos, a esta casa, sobre todo, por la invitación. Gracias. Gracias por ver el video.